¡Vamos a cazar esos riquillos! ¡Sí, vengan! ¡Vamos, vamos, vamos, señor! Mis amigas, mis amigos, gracias, muchas gracias por ver estos videos. Desde que inició el cine mexicano, han participado niñas y niños, que en la mayoría de las veces se roban el corazón del público. Recordamos, por ejemplo, a Vita Muñoz Chachita, a Latusita, a Chavita, a Pulgarcito y tantas y tantos más. En 1982 apareció un niño, Paquito Cuevas, que con su simpatía, pues tuvo mucho éxito en películas como Mamá, soy Paquito, La mugrosita y Niño pobre, Niño rico. Conozcamos más de su historia y cómo luce actualmente Paquito Cuevas. ¿Qué fue de él? Así luce actualmente Paquito Cuevas, el niño actor y cantante de la cinta Mamá, soy Paquito. En 1982 se estrenó la película Mamá, soy Paquito, dirigida por Sergio Béjar y protagonizada por resortes, Adalberto Martínez, Blanca Guerra, Frank Moro y el niño Paquito Cuevas, basada en el poema Paquito de Salvador Díaz Mirón. En este drama con ligeros toques de comedia, quien logró robarse el corazón del público fue el simpático niño Paquito Cuevas, con frases como Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Paquito Cuevas nació en Guadalajara, Jalisco. Solo tenía siete años cuando tuvo su primera aparición en la cinta La mugrosita de 1982, al lado de Pedrito Fernández, su hermano mayor en la vida real, quien decidió impulsar la carrera de su hermano menor. En ese mismo año 1982, Paquito Cuevas se lanzó como solista con el álbum Mamá, soy Paquito, el cual lo colocó como protagonista en la película del mismo nombre, historia que le permitió catapultar su carrera como actor infantil. Mamá, ¿por qué mi papá nunca nos viene a ver? Ya te he dicho que es un hombre muy ocupado. En 1983, Paquito Cuevas participó en otras producciones como Asalto en Tijuana, Estoy sentenciado a muerte y Niño pobre, Niño rico, la cual fue otra de sus películas más famosas, en la que nuevamente compartió créditos con su hermano mayor, Pedro Fernández. En los siguientes años, Paquito Cuevas realizó diversas presentaciones a lo largo de todo el continente, junto a grandes personalidades de la época, y llegó a recibir una gran cantidad de premios y reconocimientos por las altas ventas de sus discos. Tras su época dorada como actor infantil, el paso del tiempo hizo lo suyo, y el surgimiento de nuevos actores infantiles fueron relegando a Paquito Cuevas, quien decidió mudarse a California, Estados Unidos, para continuar desarrollando su carrera como cantante, y finalmente dejar su tierna imagen infantil y convertirse en Paquito Cuevas. En los últimos años, ha lanzado diversos álbumes como solista, y sigue teniendo presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, se ha mantenido con un perfil bajo. Actualmente se mantiene vigente, aunque con poca actividad, en sus redes sociales oficiales, donde comparte parte de sus videos musicales. En cuanto a su relación con Pedro Fernández, desde hace varios años no se les ha visto juntos. Sin embargo, diversos medios aseguran que los conflictos familiares terminaron por alejarlos, por lo que prefieren guardar su distancia. Pues mira, en sí todavía no sale, sale en un par de semanas. En un par de semanas ya sale el disco para reconquistarte. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.